Hola mi gente, este es un video totalmente diferente a los videos que yo hago aquí en Youtube Saben que aquí yo siempre salgo contando historias graciosas y cantándoles conmigo en 4 En esta oportunidad voy a enseñarles como yo hago el buñuelo dulce venezolano Buñuelo de yuca aquí en Venezuela Aunque cabe destacar que me di cuenta que en cada región lo hacen de una manera diferente Yo lo voy a hacer como me enseñó mi abuela Para ello necesitamos yuca Ustedes van a ir viendo, te la voy a pelar Pero ustedes van, en el final del video les voy a dejar todos los ingredientes Mientras tanto ustedes lo que van viendo aquí es poco a poco los ingredientes que estoy utilizando y como lo voy haciendo Aquí estoy pelando la yuca, una por una ¿Qué hice? Pelé la yuca, la lavé, la coloqué en esta olla y le eché agua ¿Verdad? Ahora le voy a echar azúcar mi gente Azúcar, uno, dos cucharillas Aquí voy a echar clavo Ahí se lo gabe ahí Clavo especio Anís dulce Mi gente El primero que dejo un comentario Lo voy a saludar en mi próximo video De canela Y en esta oportunidad voy a saludar con mucho cariño a mi amiga Luz Y mi amiga Luz por casualidad tiene un canal aquí en Youtube Ella en su canal hace esto, cocina El canal de ella se llama Cocinando en Guatemala Y mucho más porque ella también documenta que hace un paseo por el campo, un paseo por la ciudad Nos habla de biodiversidad y muchos temas Visiten el canal de mi amiga Luz Y si le gusta el contenido de ella se suscribe Más que todo ella hace videos de cocina Y me gusta porque ella lo explica de una manera muy sencilla Bueno, fino fino Esto lo llevamos a sancochar Bueno mi gente, ya se sancochó la yuca Sacamos aquí rápidamente No esperemos que se fríe Y con esta herramienta Que le llaman el aplastapapa Le damos rapidito Aquí vamos a hacer una masa Ustedes ven que se hizo de noche Aquí pasó de todo un poquito Aquí por un lado se fue la luz Por otro lado llovió Bueno mi gente, pero vamos a ver rapidito Entonces hay que aprovechar antes que la yuca se enfríe Hacer una masa Ok mi gente Esta fue la cantidad de masa que me salió Yo utilicé dos kilos y medio de yuca Y el agua donde se sancochó la yuca Esta que está aquí Esta agua no se bota Porque con esta agua vamos a hacer el melado Con esto, con el papelón No se como lo llaman allá en su país Esto es la cuestión que sacan de la caña Bueno mi gente, aquí amasamos Bueno, está caliente la yuca todavía Y de vez en cuando le rociamos esto Este es anís dulce Bueno mi gente, ya piqué un papelón Aquí me quedó uno Si hace falta yo pico el otro Llevo un papelón picado Bueno mi gente, lo echamos aquí Poco a poco Que se vaya cocinando Este con el agua Que quedó desde cuando salco eche la yuca Saben que esa agua yo le eché azúcar Le eché canela y clavo Pero de todas maneras yo le voy a agregar Más anísito Le voy a agregar un poquito más de clavito Y le voy a agregar un palito más de canela Bueno mi gente, te sigo informando Bueno mi gente, aquí tenemos la masa Hecha con la yuca ¿Verdad? Le voy a decir algo Yo le eché dos huevos, ¿oyeron? Para que sepan Ok Y la hacemos con el rodillo así No tan finita mi gente No tan finita Ella se siente un poquito pegotoso Pero eso es normal Saben que la yuca siempre es así ¿Entiendes? Con esta tapa Hacemos las arepitas Y sacamos una Y sacamos la otra mi gente Y sacamos otra mi gente Y aquí mi gente Esto va a freírse en el sartén ¿Me entiendes? La freímos Espérame, yo tengo un tenedor por aquí La freímos Estas ya están para voltearlas Estas son las arepitas Todavía le falta un poquito Bueno Amiga Luz Ustedes hacen dulce así allá en Guatemala De conyuyuca Déjame ir dicho en los comentarios Dale Bueno mi gente Vamos a sacar ¿Verdad? Uy, esta casi es que la freímos Sacarla ¿Verdad? Después que la freímos La sacamos Bueno mi gente Y después le echamos el melado No les voy a negar mi gente Que el melado me quedó un poquito aguado Pero quedó sabroso Quedó dulcito Y con el saborcito de canela De clavito y eso Bien Ahí uno espera un momentico A que el melado se entremeta En En las arepitas ¿Verdad? En los hielos Y ya después listo para comer Mi gente Así que entre un momento nos vemos Yo comiendo Bueno mi gente Ahora vamos a probar ¿Verdad? Voy a agarrar uno de los que estén abajo Este por ejemplo Mi gente Ya absorbió Uy, se va a dar bien Este absorbió todo el melado Mi gente Es como está esto Esto está sabroso No es que ustedes vayan a decir No, es que es un video Y los videos que decía así Pero en verdad es que esto está sabroso Mi gente Así que se hace el buñuelo Yo soy del estado de Bolívar De Venezuela Así me lo enseñó Me va a hacer mi abuela Calidad, calidad Sabroso Para esta receta Yo utilicé dos kilos y medio de yuca También utilicé cinco gramos de clavo Primero eché dos gramos Cuando me puse a sancochar la yuca Y el resto Después cuando me puse a hacer el melado Así mismo hice con la canela en concha Y con el anís dulce Mi gente Aunque yo deje cinco gramos de anís dulce Para amasar la yuca Mi gente Ustedes vieron que yo le eché dos cucharillas Nada más de azúcar Cuando puse a sancochar la yuca Mi gente Yo después de tras cámara Le eché más azúcar Yo utilicé 250 gramos Mi gente Por eso fue que me quedó dulce Mi gente Yo utilicé dos huevos para amasar la yuca Mi gente Yo utilicé un solo papelón Pero en sí yo veo que la receta Tiene que llevar dos Mi gente Para que el melado quede espesito Y un litro de aceite Para fray lo buñuelo Gracias por ver el video